Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la bióloga Yvonne Rodríguez Estrada, con quien estaremos platicando sobre ofiroideas y apnea. Bienvenidos. Hola, Gio. Hola, Yvonne. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Con gusto. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más amigos. Sí, claro. ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí, pasándolo también por toda esta situación que estamos viviendo. Claro. Sí, ahorita todo está un poco detenido, ¿no? Sí. ¿Y tú, mientras tanto, sigues entrenando? Sí, pero desde casa. Ahorita desde casa. Sí. Pues adaptándonos a esta modalidad y, pues, posteriormente, pues, estamos viendo también ya de regresar al agua porque ya se secan las escamas. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues, en lo que se van uniendo más, te voy a ir presentando. Sí, claro. Sí, claro. Te iniciaste en el mundo de la Ablea en el 2013, en donde obtuviste tu primera participación en el Open Nacional, donde obtuviste dos medallas. Has participado en eventos estatales, nacionales e internacionales en los siete años consecutivos, desde el 2013 hasta el 2019. Eres poseedora de 38 medallas, 13 de oro, 8 de plata y 17 de bronce. Eres miembro nacional de la selección nacional de APNEA, en donde has participado en dos Juegos Panamericanos y has quedado en el cuadro medallero. Y tienes un récord nacional de la FMAS en la disciplina de Chion Blu. Nada más y nada menos. Así es, tío. Bueno, Ivonne, para iniciar, ¿nos puedes ir contando un poco de tu historia? ¿Cómo fue que te decidiste el estudiar biología? Sí. Bueno, este, fíjate que yo desde niña, pues, al inicio no tenía pensado, ¿no?, nada que ver con la biología, desde chiquita, ¿no? Bueno, primero pensaba así como algo con los niños, no sé, y me llamaba la atención, ¿no?, como maestra. Después, pero aún siendo chica, en la primaria, pues, me llamó, me empezó a llamar la atención la cuestión de los animales. Bueno, mi mamá trabajaba en este, en un área, este, pues, bueno, en el zoológico, en un área que, este, de ahí. Entonces, nos llevaba allá con mis hermanos al zoológico, a ver los animales y todo, y pues, también me empezó a llamar la atención, ¿no? Este, pero al inicio, este, yo primero pensé, bueno, este, me gusta cuidar los animales y ayudarlos, entonces, este, primero, lo que me pasó por la mente es, este, ser veterinaria, ¿no? Este, no, así, que no, o sea, como que los animalitos que les hicieran daño ni nada, ¿no? Y dije, bueno, pues, quiero ser veterinaria. Y, bueno, con el paso del tiempo, este, descarté, descarté esa opción, de ser veterinaria, por la cuestión, ¿no?, de, este, pues, no sé, ver, ver a los animalitos lastimados o eso, ¿no? Dije, bueno, no, veterinaria no, pero sí un área, sí, un área relacionada, pues, la biología. Entonces, este, siempre estuvo presente, ¿no?, este, la cuestión de, de la naturaleza, cuidar el ambiente, y, pues, me decidí, me decidí por, por biología, y, este, hasta, en la prepa todavía tuve, a veces, hay como que algunas incertidumbres de, este, si biología o me gustaba el área de matemáticas también, Pero, al final de cuentas, me decidí por la biología, y ahí es donde entré, ahí, a la universidad aquí, a la Unicash. Unicash, cierto. Sí, sí, que prácticamente ahí, bueno, tienen biología, me parece que también tienen biología marina, o hay una parte, creo que tenía, ¿no?, que era prácticamente nueva, ¿no?, biología marina. Sí, eso es, este, bueno, biología marina ya surgió después de que yo entré, sí, era biología general, y, este, sí, al final, pues, de, en la carrera, pues, dan como tres áreas, ¿no?, pero ya son como en los últimos semestres, que se decide como para terrestres, acuáticos y biotecnología, pero, este, sí, ya biología marina, pues, fue, fue después. Fue después. Sí, y, y tú te fuiste, digamos, que por lo marino, ¿no?, porque, justamente, empezaste a trabajar con ofiuros, ¿no? Sí, bueno, ahí fue, este, también un, un, este, digamos, no sabía yo también como que iba yo a trabajar con ofiuros, con este ambiente acuático, pero, este, este, desde que inicié la, la carrera también, este, a mí me gustaba nadar, no era muy buena, tampoco nadando, entonces, me metí a las clases de natación primero, este, y, subsecuentemente, fui conociendo también, aunado al, al, al estudio, ¿no?, a, al, este, estaba estudiando, la carrera, eh, también, daban clases de, este, de buceo, entonces, bueno, me metí a hacer mi certificación de buceo escuba, y, este, y, bueno, ahí fue donde empecé a meter un poquito más en esta área, ¿no?, de, este, de lo marino. Claro. Entonces, me certifiqué como sescuba, y posteriormente, eh, ingresé a, a la parte de, de apnea, ¿no?, porque también veía a mis compañeros de al lado que estaban practicando apnea, y, ¿qué, pues, qué, qué, qué es eso, ¿no?, qué hacen. ¿Qué hacen? Sí, ¿qué hacen, no?, este, porque, o sea, que están aguantando, y la respiración, o algo, ¿no?, y, este, entonces, a, a la par, pues, ya, este, casi, ¿no?, finalizando la, la carrera, bueno, al, al, al año más o menos, es que me incursioné también en este mundo de la apnea, y a la par también, este, para comenzar lo, la cuestión de la tesis, no, no tenía idea también, ¿no?, de qué, con qué trabajar, es que, sí, pero, pues, todo me llevó de la mano. Entonces, ahí ya, eh, me acerqué a un, a un maestro de ahí de, de la facultad, este, pues, trabaja con, con invertebrados, ¿no?, este, marinos, y dije, pues, bueno, a ver qué, qué puedo incursionar por aquí. Y, bueno, él me dio las opciones, ¿no?, que tienes esa opción, esta o esta, y, pues, bueno, anteriormente en las clases de zoología, este, pues, ya habíamos ido a campo, habíamos visto la cuestión de invertebrados, y habíamos trabajado con, este, con ofiuros, ¿no?, habíamos hecho unas, este, unos muestreos, y, pues, ahí vi a estos animalitos curiosos, no sufrí el video, y ahí fue donde dije, bueno, yo creo que con ofiuros voy a trabajar. Sí, no, y aparte que son muy bonitos, muy atractivos, aunque ha sido un poco difícil de trabajar con ellos, pero mira, como todo esto de, el, el certificarte como en el escuba y después practicar apnea, y, así, te llevó a lo marino, y al final terminaste trabajando con, con ofiuros. Sí, 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 bueno, entonces te digo que, que ya me acerqué con, con el doctor Freddy, este, de ahí, de la facultad, y, bueno, él, este, hacía muestreos y trabajos ahí en, en Puerto Chiapas, entonces ya me dio esa opción de trabajar con, con los ofiuros videos, este, y, bueno, ya armamos, ¿no?, lo, el tema, la tesis, este, la verdad me, me parece que son, este, unos, este, animales muy interesantes, sí complicados, como dices, para, para la identificación, la verdad yo no sabía, yo no sabía cómo, cómo hacerlo, y luego acá, este, pues tampoco tenía, no, había muchos, como, muchos estudios, ¿no?, aquí de, también de, ajá, muchos expertos aquí en el tema, entonces, este, pues ya con el paso del tiempo ir a, a los muestreos allá, este, también de, en Puerto Chiapas, este, que también fue un poquito complicado, la cuestión de los muestreos por el tipo de, este, por la zona, ¿no?, bueno, Puerto Chiapas no es, no es una zona, sino como, como Huatulco, ¿no?, que, este, el aguas, aguas claras y todo eso, ¿no?, este, no hay arrecife, ¿no?, como bien dice, pues es, es, es un puerto, y, bueno, el agua también es algo, algo turbia, este, no hay, sí, sí, fue un poquito difícil la cuestión ahí de, de los muestreos, ya, pero, este, la verdad tuve mucho apoyo en cuestión a, a los muestreos, porque, eh, pues ahí con, con mi entrenador, que, este, fue con el que me certifique en buceo, me acompañó también, ¿no?, ahí a muestrear, este, ya con, con escuba, este, ya me había certificado lo bueno también de esa parte, entonces ya pude realizar mis muestreos con buceo escuba, y también, este, con apnea, ¿no?, ahí fue donde conjunté también esa parte, entonces, sí, me, me, me llevaron de la mano también, ¿no?, así de, este, pues en cuestión a los muestreos, fue un poquito complicado, no había buceado en aguas así tan, tan, este, turbias, ¿no?, este, pero fue interesante una experiencia, la verdad, muy, muy bonita, este, bucear ahí, y, este, entonces, sí, es padre, ¿no?, también, este, ver en dónde, en dónde, este, podemos encontrar tanta, tanta diversidad, ¿no?, de, de fauna, a los sulfideos, que también, eh, bueno, esta relación del microhábitat, creo que también es bastante interesante, ¿no?, este, porque también fungen, ¿no?, digamos, este, con, en este, esta relación, esta asociación de, de los sulfideos, y dónde los podemos encontrar, este, por ejemplo, ¿no?, en, ahí en la, bueno, en, en el trabajo, ¿no?, este, tuve la, la fortuna de poder, eh, ver en dónde estaban en, en vivo, ¿no?, en, este, en los sulfideos, este, es, es también bastante impresionante, y, bueno, también esta relación de, algún, ahí en menos, en Puerto Chiapas, pues, también hacen, ¿no?, este, hay personas que, pues, también viven de, del agua, ¿no?, de poder, este, colectar algunas cosas y consumirlas, o poder, este, la cuestión, entra a la cuestión económica, ¿no?, y, este, pues, hay muchos recolectores de, de ostras, y, básicamente, y fue uno de las, de los microhábitos en donde también encontré varios, varios, este, ofiuros. Sí, entonces, ahí se va, ¿no?, viendo todo, toda esta relación que, que tenemos también nosotros, no de manera, tal vez, tan directa, pero sí de manera indirecta la cuestión económica que son de, de vital importancia también, también estos, este, animales, ¿no? Y, bueno, entonces, te digo, también para la cuestión de, de poder identificar, ya una vez, una vez colectados, poder identificarlos, entré ahí también en un, este, en un, este, en un conflicto, ¿no?, porque, qué bonito, ¿no?, ya lo fui a ver, ya fui, ¿no?, este, a ver cómo están, pero ahora viene la parte también de, de trabajar la, la cuestión de gabinete, y, este, no había muchos expertos aquí, como había comentado, entonces, me di a la tarea de buscar, y, pues, ahí fue donde, también, este, también, este, vi a, a una persona, la verdad que me ayudó muchísimo, la, la doctora Becky Granja, y, este, pues, ya me contacté con ella, y, la verdad que sí me ayudó muchísimo, ya, este, fue mi asesora de tesis, y, pues, sí me ayudó muchísimo también para, para, este, pues, todo este proceso. Claro, o sea, tuviste una gran ayuda, es, gran ayuda, pues, la doctora Becky Granja es, es una de las especialistas, ¿no?, en ofiolideos aquí en México, y, pues, justamente tiene, como que gran experiencia en ofiolideos, justamente, de todo el Pacífico. Qué increíble que hayas contado con su asesoría, y, pues, me imagino que, pues, aprendiste mucho de ella. Sí, la verdad, sí, aprendí muchísimo, este, pues, la verdad, también, ahí me, me dio el apoyo, ¿no?, y toda la confianza para poder, incluso, viajar hasta, bueno, a la Ciudad de México, para poder hacer halladas identificaciones, identificar ahí algunos, algunos, este, nichitos, y, ahí, pues, también para aprender, ¿no?, cómo, cómo, cómo identificarlos, ¿no?, entonces, ahí, ahí estuve con ella un tiempecito también para, para, este, identificar a mis soffiuros. No, qué padre, o sea, que tuviste esa gran oportunidad de aprender de una experta, qué honor, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y, más que nada, que fue padre porque combinaste, digamos, la parte biológica con el deporte, porque, pues, practicabas tu apnea y todo esto, que, justamente, ahorita más adelante vamos a platicar un poco sobre tus participaciones en los Panamericanos y demás eventos deportivos, en donde has tenido una excelente participación. Sí. Y de no haber, perdón, de no haber sido con Obvious Videos, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Bueno, la verdad, a mí hoy siempre me han gustado también, este, bueno, los, los mamíferos marinos, los delfines, ballenas, cuestión, no, este, de mamíferos, este, pero, bueno, no, ya no me, me fui por, por ese, por ese ámbito, este, que sí me encantan también, ¿no?, son animales también fantásticos, y sí es como que, este, hay, ¿no?, de animales tan pequeñitos a animales tan, tan grandes, ¿no?, una diferencia bastante enorme. Sí, demasiado, o sea, de los ojibros, o sea, muy pequeños. Sí. Y durante tu tesis, ¿cuál fue el reto más grande que te enfrentaste? ¿Cuál fue el reto? Bueno, creo que fueron, fueron muchas cosas, ¿no?, este, también para, durante la tesis. Entonces, cuestiones, primero, bueno, también, esta cuestión de, de poder, este, contar con, con asesoría, que, bueno, se solventó bastante, bastante bien. Al, al inicio también era como que, no sabía como que, qué más seguir, me atoré, me atoré ahí, este, bastantito, hasta que pude localizar ahí a este, a Vitora Bequianja. Y, este, digamos que eso fue como que un, un pasito, ¿no?, un tropezoncito, pero que se solventó bastante bien. Otro, otro, otro reto, bueno, este, creo que sí, en parte se me complicaba como que ir a, a las salidas a campo, este, cuestión porque no, no, no podía ir a cada, digamos, a cada, tan, tan fluido como, como hubiese querido, ¿no? Entonces, también, ahí, este, se dieron algunas cosas. Y, bueno, el, el, la combinación también de poder, este, estar, digamos, que en ambas partes, en la cuestión académica y la cuestión deportiva, este, creo que también fue un, un reto bastante, bastante grande, porque, pues, tenía que echarle ganas a, a, este, pues, a la tesis, a lo, a lo académico, pero también lo quería dejar de lado la parte, la parte deportiva, que también, pues, me, me desenvolví bastante bien. Este, creo que sí fue ese, un, un reto bastante, bastante grande. Por supuesto, y que, subiste, sacar adelante, digamos, tanto la tesis, y como todas las competencias que tuviste a lo largo de, de este tiempo, porque, como lo platicaba al inicio, o sea, tienes un montón de medallas, participaciones en Panamericanos, o sea, sí, subiste llevar las dos partes, lo deportivo y lo biológico. Sí. Justamente, platícanos un poco de tus competencias, cómo, cómo llegaste, o así has llegado tan lejos, de que, pues, formas parte de la selección nacional de APNEA. Sí, fíjate que fue curioso también, ¿no?, este, poder entrar al equipo, este, de APNEA. También no, no me imaginaba, ¿no?, estar, estar en el equipo. Pero un, bueno, las circunstancias se dieron, primero, pues, estuve en natación, luego triatlón, ahí, por ahí tuve también una, una lesión que me llevó también, ¿no?, a estar, este, en APNEA. Yo lo visualizaba como, bueno, voy a entrar a APNEA, pero como, este, para recuperarme, porque según yo veía que hacían cosas así como más tranquilas, y dije, bueno, como, me, este, tuve, bueno, una, una fractura en la clavícula, en el verso, entonces dije, bueno, lo voy a, este, lo voy a tomar como algo para recuperarme y así, ¿no?, pero, pues, a los pocos, bueno, al, al poquito tiempo, al mes también, como que venía una competencia de APNEA, este, se estaba incursionando en ese, en ese entonces en cuestiones competitivas, digamos, ¿no?, y dije, pues, bueno, a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a probar. Y ya, bueno, sí, voy a probar, a ver de qué se trata, este, y bueno, ya ahí con el entrenador, fui a, a esa primera competencia después de, como, un par de meses de haber entrado ahí a APNEA, y, este, y me fue muy bien, me fue muy bien ahí en la competencia, conocí también a, a personajes, pues, de talla, este, nacional, internacional, este, que la verdad, pues, a la primera competencia, de, como, ver, ver a esos personajes, pues, también, como, te anima más, ¿no?, a seguir, ¿no?, adelante, y, pues, aquí funge mucho la cuestión de, de disciplina, ¿no?, este, de estar, de ser constantes también, ¿no?, para poder alcanzar los, los objetivos y las, las metas. Entonces, esto fue un proceso también, este, de, de bastante, de constancia y disciplina, y, bueno, al, al siguiente año, bueno, ese, ese mismo año fueron algunas, otras competencias estatales, al siguiente año, un nacional, quedé seleccionada, este, para poder incursionar en el, en un panamericano, entonces, este, fue, fue, la verdad, una, una etapa muy, muy bonita, porque, este, pues, ahí, al, al, digamos, al poco tiempo de haber ingresado, ¿no?, estar, este, representando, ¿no?, a, a México, fue, fue muy, muy, este, grato, y, bueno, también poder, este, obtener una, una, bueno, un par de, de medallas en ese primer panamericano, pues, fue también mucho, de mucho orgullo, ¿no? Claro, pero, ya cuando estaban en los panamericanos, ya habías terminado tu tesis con Ofuros, ¿cierto? No, todavía seguía. Entonces, combinabas Ofuros, así que por las mañanas, digamos, y en la tarde entrenar, ¿no? Sí. Wow. Sí, todavía seguía. Sí, por eso te digo que sí fue un, un reto, ¿no?, para poder estar aquí y allá, y poder, este, pues, cumplir con ambas cosas, y, y, bueno, hacer maravillas, ¿no? Claro, o sea, porque trabajar con Ofuros, pues, no es nada sencillo, como ya lo decíamos, y más, pues, que estabas aprendiendo, identificar y todo esto, era como que prácticamente nuevo para ti, y luego, este, a los entrenamientos, prepararte para los panamericanos, que, wow, es aplaudirte todo lo que has conseguido. Gracias. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Digamos, por, dime una en el ámbito de la biología y otra en lo deportista. Ay, este, pues, en el ámbito de, de la biología, creo que hay muchas cosas, ¿no?, que, que me han traído, este, satisfacción, ¿no?, este, en el ámbito, en el ámbito biológico. Una, una de ellas, bueno, es poder desenvolverme, ¿no?, en este, en este ambiente, este, que, la verdad, pues, digo, desde pequeña, ahí con, con mis papás, también, como me han inculcado la cuestión de cuidar el medio ambiente, ¿no?, y todo eso, y todo eso, y poder contribuir yo en, en algo para, para, este, ser posible también esta, esta parte. Este, sí, me, me, saliéndome un poquito, ¿no?, de la cuestión de, de ophiuros o, este, del agua, pues, también, en, este, que he trabajado, ¿no?, en áreas naturales protegidas, el poder contribuir, ¿no?, este, a, pues, a regular, digamos, en cierta parte la, la cuestión de, este, bueno, he trabajado con la cuestión de turismo sustentable, este, en algunos planes, ¿no?, y poder dejar, hacer, dejar un granito de arena, este, para que también se cree conciencia, ¿no?, en el cuidado de, de estas áreas, creo que eso me ha traído también bastante satisfacción, ¿no?, en la cuestión biológica. Y, bueno, la, la, la cuestión del, del deporte, este, pues, también hay muchas cosas, ¿no?, de, que me han traído mucha, mucha satisfacción, el poder, eh, en primera, bueno, también estar, digamos, este, descubrir, ¿no?, este, este, este ámbito de, este, deportivo, el compañerismo que se genera también ahí, que la verdad es, es fascinante, ¿no?, el poder convivir con otras personas que tienen el mismo gusto por el, por el agua y el cuidado, ¿no?, también porque van, también de, de, de la, de la, a la, a la par, ¿no?, el cuidado de, 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 este, pues, del ecosistema en donde estás, ¿no?, eh, y, bueno, también los logros que, que he obtenido durante toda este, esta trayectoria deportiva, ¿no?, el poder estar representando a México, a mi estado también, ¿no?, y, este, en, en, en dos Panamericanos ya, y, este, y, bueno, también poder, eh, pues, romper también algunos récords nacionales y luego, aunque luego me los rompan otra vez, pero estoy en la batalla. Constante. Constante, sí. Este, pues, sí, son, son muchas cosas, ¿no?, que, que me traen mucha satisfacción también. Claro, esas 38 medallas que tienes. Hasta ahora. Hasta. Sí, sí, justamente eso de, de tu reto, ¿no?, que tuviste, que rompiste el reto y que al parecer todavía estaba vigente, ¿no?, en una categoría. Sí. La disciplina de John Bloop, ¿no? De John Bloop, sí. ¿De qué trataste? Esa disciplina, te comento que, este, se trata de, básicamente, en un ambiente abierto, este, bajar, se arma, digamos, un cubo de 10 metros por lado, de, bueno, sí, de 10 metros y 10 metros de profundidad también. Entonces, se trata de bajar esos 10 metros y darle, digamos, vuelta ahí al cubo, aguantando la respiración, lo más que se pueda, subir, y, pues, ahí se hace el protocolo, ¿no?, de, de salida. Entonces, sí es, este, también, digamos, intervienen muchas cosas, calcularle también el momento de salir, porque, este, si no, también, este, no, bueno, pueden pasar muchas cosas ahí, ¿no? Sí, sí, igual que imprevisto. Ajá, entonces, este, bueno, la apnea, la verdad, es, este, es un deporte muy noble, en cierta, de cierta forma, pero también, este, que, bueno, tienes que saber, digamos, conocerte, saber el momento exacto en el que tienes que salir, conocer, conocer, eh, bueno, más bien, eh, tener en cuenta todas las señales que te da, que te da tu cuerpo, y, este, de eso se trata, ¿no?, la, la, la apnea en sí, en un aspecto. Entonces, sí, es esta disciplina, pues, en esa, en ese momento hice 120 metros, este, contemplándolo en todo, y, bueno, ahí, ahorita está el récord mexicano vigente todavía. O sea, 120 metros, y, en tiempo, ¿cuánto es, aproximadamente? Eh, de tiempo, me parece que, de tiempo hice como cerca de dos minutos, más o menos, y en esta disciplina se trata, bueno, en esta disciplina ocupé una monoaleta, lo que es una monoaleta, ¿no?, como una cola de sirena. Sirena, ajá, justo, ¿no? Ajá, entonces, ahí es pura patada de, patada de delfín, lo que se, lo que se hace, y, este, pues, ahí es nadar, 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 y salir, ¿no?, al final. Pero, este, sí, es mucha resistencia pulmonar también, mentalidad y un cuerpo. Y mucho entrenamiento por detrás, ¿no?, porque para prepararte por esa prueba no suena sencilla. Y, bueno, ¿quiénes han sido tu mayor inspiración? Ay, mi mayor inspiración, bueno, este, fíjate, en la cuestión, este, de la biología y, no, esa parte, la verdad, en parte son mis papás, mi mamá también, ¿no?, que me ha inspirado mucho, porque, este, te digo, desde pequeña, pues, toda esta cuestión de que me he inculcado el ambiente, y, bueno, también, este, pues, ahí van, ¿no?, a ver a los animales también ahí en el zoológico. Y, este, creo que, como mi mamá me enseñó también las cosas, el cómo, cómo, este, cuidar, cómo tratar también hacia los demás, no solo, no solo hacia el ambiente, sino también a las personas, creo que, este, pues, ha sido una inspiración muy grande para, para mí, ¿no?, en salir adelante. Ok. Sí, siempre, como que los papás, la familia siempre están, como que detrás, ¿no? Y en el mundo del deporte de la apnea, ¿quién es tu mayor inspiración? Ah, ¿el deporte de la apnea? Bueno, la verdad, este, bueno, me, han sido muchas, muchas personas también las que me han, las que me han inspirado también en el transcurso de, de, este, de la, pues, de esta carrera, que es una carrera también deportiva. Este, por ejemplo, hay, hay una, bueno, récord mundista también, bueno, ya no, ya no está con nosotros, pero fue, este, Natalia Molchanov, la reina de la apnea, como la conocen, la conocemos muchos, este, ya se incursionó en la apnea ya, desde una edad, pues, ya, gran, ya mayor, y, pues, rompió muchos récords, récords mundiales, algunos todavía vigentes, y, este, bueno, sí ha sido como, ¿no?, una, una inspiración bastante, bastante grande. Acá, bueno, aquí en, en la cuestión de, de América Latina, también, este, hay otra persona que me, que me inspira, se llama Ludmila, es una argentina, este, la conocí en el primer panamericano que, que, este, en el que competí. ¡Qué padre! Sí, ella, bueno, digamos que ella tiene, este, récord panamericano ahorita de, de la disciplina que se llama anadinámica sin aletas, y, básicamente, ahí ocupas, pues, como la, la patada de rana, ¿no?, la, la de ranita que, o la de pecho que conocemos, ¿no?, para poder desplazarnos, y, bueno, yo practico más en la cuestión de piscina, y, este, pero, pues, sí, ella ha sido también una inspiración, porque, bueno, ver, ver, verla, ¿no?, y, este, también, al enfrentarse tantas cosas, este, y romper, también, récords, pues, también, ¿no?, y, bueno, yo también quiero llegar a, a ese, a ese nivel, a ese todo, y, pues, también ahí vamos, ¿no?, echándole, echándole ganas. Es una disciplina que, al inicio, no me gustaba para nada, mi patada era, era horrible, pero, también, con la consencia y el esfuerzo, pues, ahí la fui mejorando, y, pues, también, logré, logré, también, en un, en una competencia que fui a, este, a Perú, logré, también, romper un récord, un récord nacional, ahí, en esa disciplina, entonces, pues, también, no, ahí vamos. Poco a poco, rompiendo. Poco a poco. Sí, bueno, qué padre, o sea, qué, qué constante eres, ¿no?, o sea, luego se ve que te apasiona este deporte, y qué bonito que, pues, que lo hayas podido combinar, en el momento en el que estuviste trabajando con los furos, cuando ibas a hacer tus recolectas, y ya después, pues, en tus competencias, y que te pudiste dividir en, y desenvolver, ¿no?, en ambas disciplinas. Sí. Qué padre. Vale. Invito a todos los amigos que están conectados, si quieren ir dejando sus preguntas que le quieran hacer a Ivonne, pues, pueden ir dejando en los comentarios. Mientras tanto, Ivonne, ¿nos puedes contar alguna anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado, ya sea en la apnea, o cuando estabas trabajando con los furos? Bueno, sí, como una anécdota, no sé, curiosa, ahí medio, cuando estaba trabajando con los furos, de hecho, me tocó salir, ¿no?, a una, ir a muestrear allá, este, al puerto. En esa ocasión no me acompañó mi instructor, este, ya fui con mi director de tesis, y bueno, quería, iba a muestrear, ¿no?, este, pero esta ocasión iba a ser en apnea, ¿no?, entonces, este, fui, una de las cosas que también tenemos que tener muy presente es que no se bucea solo, no se hace apnea solo, ¿no?, entonces allá, pues, exactamente, ¿no?, entonces allá, pues, localizamos a una de las personas que trabaja y se dedica, ¿no?, a estarse, a estar haciendo inversiones, ¿no?, en la cuestión de, este, apnea y, y, este, bueno, colectando las, las ostras. Entonces, él había visto dónde, dónde podíamos localizar, ¿no?, a este, a estos ofuros, y, bueno, pues, vamos para allá con él, pues, él, digamos, él era mi pareja y acompañante ahí para, para hacer estas, las amneas. Ajá. Este, nos fuimos hasta, bueno, en la punta de la, de la escollera, donde había una, una draga hundida, este, pero dijimos, bueno, voy a bajar allá, primero iba a bajar él porque él es el que conocía el lugar, este, me dijo, no, aquí, aquí está abajo, este, la, la draga y aquí, pues, encontrar, este, había unos, algunas, este, unas gorgonias, me parece. Entonces, este, que bajara ahí, bueno, ya bajó él, según iba a anclar un lazo, bajó, bajó, veía y no regresa, bueno, ya regresó y no encontró nada. Y dice, como, no, no, no está, bueno, voy a bajar yo, le dije, este, para ver si, si encuentro bajé, pero la verdad, esa ocasión estaba muy, más turbia, este, el agua, no había casi nada de visibilidad y la verdad, sí me dio un poquito de miedito poder bajar ahí, ¿no? Este, y bueno, que, que me encuentro por ahí. Ajá, y no conocía, había bajado, bajé como, no sé, tal vez unos tres metros y volví a subir, no, esto no, esto no, mejor, este, vi que tenía él como un, este, como un, como una varilla, dije, bueno, con la varilla al menos ya me siento un poco más segura de lo que pueda encontrar. Entonces, agarré la varilla, agarré el lazo también, ¿no?, para poder anclar, bajé, 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 creo que bajé como 10 metros y lo encontré. O sea, ahí estaba, sí estaba ahí la draga, encontré la draga y, y este, bueno, ya toqué, ¿no?, con la varilla y dije, ah, bueno, ya subí, le dije, no, sí, ahí está, pero la verdad sí me dio, este, un poquito de miedito, ya él bajó y ancló, ¿no?, pero, pero sí me dio un poquito de, de miedito esa, esa ocasión. Ay, no, sí, te entiendo. O sea, pero 10 metros en la media, ¿no?, fueron súper rápido para ti de seguro. Sí, más o menos, nada más que como estaba con el miedito y ya no sabía ni qué. Claro, sí. Este, justamente por aquí pregunta Becky Granja, ¿cuál de las disciplinas en las que has participado te gusta más? Ay, la verdad, ahorita siempre me ha gustado más dinámica con monoleta, que es, este, bueno, la monoleta no sabe, ¿no?, que es, este, una dinámica con monoleta es, bueno, aguantar la respiración y, bueno, te digo que trabajo en piscina, este, con la cola de sirena, la monoleta, que es con una cola de sirena, es básicamente, ¿no?, nadar, pura patada de delfín y recorrer la alberca el mayor, la mayor distancia posible aguantando la respiración, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado mucho esa, pero después me fui enamorando mucho de la, este, una dinámica sin aletas, la que te digo que es como patada de pecho, este, ahorita esa es la que, la que va ganando, de la que me enamoré más. Sí, me encantan las otras también, pero ahorita, este, sí, ya me gustó más también la, la dinámica sin aletas. Creo, creo que es una disciplina también que es, que te exige un poco más porque, pues, no estás utilizando ni siquiera unas aletas ni equipo para poder desplazarte, este, y ocupas brazos, piernas y, bueno, por eso también como que, digamos, es la disciplina un poco más pura, ¿no?, de, de la apnea. Sí, requiere más esfuerzo, ¿no?, me supongo. Gracias. Tu cuerpo, el control de tu cuerpo. Sí. Ok. Yo tengo una pregunta biológica, de las, de las especies con las que trabajaste en Ophiurus, ¿cuál fue tu favorita? Mi favorita, bueno, todas tienen como una, una cualidad, ¿no?, pero, este, mi favorita fue la, este, Ophiotrix espiculata, este, me gustó mucho, ¿no?, este, una, el poder verla en vivo abajo, que también, este, como ahí estaba en el cartel, ¿no?, la, la, la imagen, ¿no? Ajá, este, ese colorcito que tenía, pero, bueno, al, al sacarlo también de, de su hábitat, pues, sí, se ve ya, se torna diferente, ¿no? Claro, ya contaba. Ajá. Sí, sí. Pero, este, sí fue, es una de las, de las especies que, que me gustó más. Sí, muy bonitos. En realidad, todos los Ophiurus son muy bonitos, complicados trabajar con ellos, pero. Sí. Pero muy bonitos, pero, pues, ya, es, tú lo lograste. Y, ¿te gustaría seguir trabajando en un futuro, no sé, con Ophiurus o, o más lado biológico? Sí, este, ahorita, bueno, sí, sí me he salido un poquito de, de este, de esta parte, pero, eh, todavía, bueno, estoy, digamos, en el ambiente acuático y, entonces, este, no, no, no descarto también esa, esa, este, posibilidad. Me gusta mucho, este, este, el ambiente marino, los Ophiurus, la verdad que, que me gustó mucho trabajar con ellos, este, ya no, ya no pude seguir en, en una, este, digamos, posterior a ellos y pensaba en, en una maestría cuando culminé, pero se fueron dando las, las cosas, este, así, entonces, todavía, todavía pienso también en estudiar una maestría posiblemente, pero estamos ahorita viendo a ver qué rumbo tomamos. Sí, justamente aquí una de las preguntas que te hace bien a Correa es que si tienes en mente realizar una maestría y a la par seguir con el deporte. Sí, de hecho, el deporte, bueno, no, no quiero dejarlo, ya se ha vuelto también como un estilo de vida también para mí, este, y sí, tengo, tengo proyectos también, ¿no?, con la cuestión deportiva que, este, pues, quiero seguir adelante, ¿no? Sí, mira, justamente por aquí, Johnny, te pregunta que cuál es la próxima competencia para la que estás entrenando. Ay, bueno, justamente este año, este, la verdad tenía muchos proyectos este año, este, sí estaba entrenando para un selectivo nacional y para, posteriormente, este, pues, este año había un mundial de, de apnea, este, entonces, bueno, ese era mi objetivo ese año, ya no se pudo, esperemos que el próximo año se den las cosas, vamos a ver también cómo se desenvuelven, ¿no?, todo, toda esta circunstancia, entonces, este, sí, entonces sí se detuvieron muchas cosas, ¿no?, pero sí sigo con la meta todavía de, de mundial, anteriormente, eh, no se me dio la oportunidad, no, no pude clasificar, ¿no?, en años anteriores, pero esta ocasión, pues, íbamos, íbamos con todo, ¿no?, ya estábamos casi ahí, ¿no?, este, es un sueño también que, que, que quiero, que quiero realizar, este, ir al mundial y, y, pues, echarle todos los, todas las ganas, ¿no?, entonces, para eso estamos ahorita entrenando. ¿Y en dónde era este mundial de apnea? Este mundial era en Serbia. Allá en, sí, allá en Serbia, en Serbia. Bueno, pues, bueno, ahorita no se dio, pero, pero ahorita vamos, ¿no?, viene, viene mundial, viene Panamericano posteriormente, este año también habían otras, este, competencias, zona, de zona América, aquí en América, este, iba a haber una competencia en Colombia, entonces, este, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas en cuestión deportiva aquí en, dependiendo, ¿no?, de, de, por la contingencia, pero, pues, vamos a seguir echándole ganas. Sí, justamente lo que platicamos en un principio, que tú seguías entrenando desde tu casa justamente para, digamos, seguir, este, manteniéndote en forma, ¿no?, y lista para cuando sea el momento de regresar al agua directamente. Así es, sí, para que no, no me quede atrás ya. Pregunta Bequi Granja que, ¿qué enseñanzas te ha dejado el deporte en tu vida? Ay, bueno, la verdad, Bequi, este, pues, sí me ha dejado muchas, muchas enseñanzas, este, el deporte. Creo que, creo que una de ellas también es, este, cómo decir, la, el, digamos, esta cuestión de, este, el compañerismo, una, ¿no?, este, tener, tener alguien también a tu lado que, que te, que te apoya, que te motiva, ajá, este, la verdad, ahí, en, en el deporte también, ¿no?, he conocido a muchas, a muchas personas que, este, he visto, ¿no?, en, en este deporte, digo, que es tan noble, mucha colaboración, ¿no?, este, que no porque vas a competir contra tal persona, X o Y persona, ¿no?, este, pues, van a ser como rivales, ¿no?, ajá, si no, pues, también se ve este, 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 cobijo, ¿no?, ajá, compañerismo, que, pues, te dan consejos, ¿no?, este, tú das consejos también, entonces, esa colaboración, este, que estás, ¿no?, afuera del agua, porque ya cuando te metes, pues, eres tú, nada más, ¿no?, este, al agua, y, pues, haces tu prueba, ¿no?, pero toda esta cuestión de, de colaboración, de, este, compañerismo, sí, me ha, me ha dejado muy, muy, este, eh, una gran enseñanza, ¿no?, este, creo que esa es una, una de las enseñanzas, una de las, del deporte. Claro, y es bonito, como tú dices, usar la competencia que tiene, ¿no?, de que se dan consejos entre ustedes, y así de, me imagino, de mejorar la técnica y cosas así, y, pues, de que, pues, lo puedes aplicar no solo en el deporte, sino ya, te llevas a, por otro lado, digamos, a la ciencia, a la biología, y, pues, es algo bonito. Sí, fíjate, ¿no?, en cuestión a la, al, a lo que también el deporte, este deporte me ha dejado, es, este, una, la respiración, creo que, este, trabajar la respiración, ¿no?, esta cuestión de, este, que no solamente te ayuda, o no más, no solamente me ayuda en el deporte, sino también en la vida diaria, ¿no?, trabajar la, la cuestión de la respiración, este, como en los comerciales antes salía, cuenta hasta 10, esto, un respiro, ¿no?, pero la verdad que sí, sí ayuda, ¿no?, el, pues, la cuestión de controlar, este, saber dominar, ¿no?, también esta cuestión de la respiración, es muy, muy padre. Por aquí te pregunta, Mina Correa, que es, si tienen el apoyo de la CONADE, o algún instituto que les financia a ustedes, o ustedes son los que corren con todos los gastos en las competencias de ARNEA. Ay, este, ups, este, bueno, la verdad que no, no hay un, este, como organismo que, que corra con todos los gastos, ¿no?, este, nosotros, la verdad, hemos tenido apoyo de, de la universidad, por ejemplo, de ahí donde, donde he estudiado, la UNICACH, para algunas cuestiones de, a veces, transporte, a veces, alimentación, ¿no?, pero, este, si hemos corrió con los gastos, pues, nosotros, ¿no?, o los deportistas. Básicamente es como la, la pasión, porque sí está complicado, también hemos, a veces, solicitado apoyo, pero, pues, como es un deporte, también, que no, no es como que, este, no es fútbol, por ejemplo, ¿no?, este, no es un deporte tan conocido, tan popular, ajá, este, pues, tampoco, este, se le ha metido mucho, ¿no?, pero, pues, sí estamos buscándole, también, este, por ahí, ahorita, también, este, este, pues, yo estoy, también, dentro de, de la Asociación Chiapaneca Especiales Subacuáticas, la asociación que, en la que estamos afiliados aquí, en Chiapas, este, y, pues, por ahí, digamos, que es un organismo que, también, este, pues, trata de buscarle, ¿no?, para pedir, para pedir apoyo, financiamiento, porque, este, no, financiamiento, ajá, pero, no, ahorita, este, con, con la CONAD, pues, no, este, es de la CONAD a la, a la federación, que también, donde estamos afiliados, pero, pues, no, este, bueno, nosotros, directamente, no, no hemos tenido, ay, un apoyo con esto. Qué feo, digamos, que hagan, que no los apoyen, porque, o sea, tan solo contarles las medallas que tú has ganado, y, con todas las de tus compañeros, este, creo que dan más medallas que otros deportes. Sí, sí, es una, una cuestión, la verdad, este, pues, un tanto complicada, pero, este, que también le seguimos ahí en, en, en la lucha para buscar, ¿no?, estos, estos financiamientos, la colaboración, ¿no?, con otras, con otras instituciones, este, y, pues, ahí, seguirle, ¿no?, pero sí, no. Buscar patrocinadores y demás. Sí, exacto. O sea, y, o sea, y aquí mismo nos, nos demuestras, o sea, tu pasión, y, pues, la de todo el equipo, ¿no?, porque, pues, ya de, que corren con todos los gastos, ir a representar el país, a su estado, en otros lugares, habla mucho, ¿no?, de la pasión que sienten por este deporte, y es aplaudirse. Sí, la verdad que sí, gracias. Y, bueno, algún consejo que les quieras dar, primero, digamos, a los que se quieren, quieran trabajar con los fíbulos, no sé decirles que no es, no es imposible, como tú bien nos has demostrado, y también a los que se quieran, no sé, incursionar en la apnea, probar, así como comenzar. Sí, no, la verdad que, este, trabajar con los fíbulos, pues, también me dejó, ¿no?, este, primero, pues, también desafíos que se cumplieron, así como dices, no es imposible, nada es imposible, pues, también es cuestión de echarle ganas, ¿no?, de, este, ponerte en la mente, pues, también una meta y de, de poder cumplirla, ¿no?, este, eh, aunque sean con, este, hay formas, ¿no?, por ejemplo, de, de buscarle, ¿no?, acercarte a, a, este, investigadores que son expertos en el área, que, este, como, como mencionó, este, Becky también, en su charla, este, la colaboración entre, entre, este, pues, todo el ámbito, ¿no?, ajá, la colaboración, pues, también así, es como que, es muy fundamental, ¿no?, también para poder, una, este, pues, apoyar a, a los demás, y también que sientas también con el apoyo, ¿no?, de, de poder sacar, este, pues, la investigación, los trabajos, que a final de cuentas, pues, es para, no solamente para uno, ¿no?, sino que es algo que, que nos va a ayudar, nos va a beneficiar a todos, ¿no?, este, el, y, bueno, la, respecto a, al deporte, pues, también no es, eh, nada es imposible, todo es, este, con esfuerzo y constancia, pues, se logran muchas cosas, eh, no, digamos, que, este, dejar de lado algunas otras cosas, por ejemplo, llevar de la mano, este, la cuestión académica y la cuestión deportiva, es algo, es un trabajo, pues, también, eh, duro, este, pero no es, no es imposible, este, y, bueno, los que se quieran acercar al deporte, a la arnea, pues, son bienvenidos, la verdad, les va a encantar este deporte, es un deporte en donde, este, bueno, se genera una conexión también con uno mismo, este, es conocerse también más a, a profundidad, eh, la conocer, no, primero, pues, no es como, como, este, reacciona nuestro cuerpo hacia, hacia un pasito más, de, este, aguantar un segundo más, otro segundo más, y a poder controlarlo, ¿no?, es, es un deporte muy, muy, muy bonito, fascinante, y que, la verdad, sí, les va a encantar, los invito también que se acerquen, y cualquier cosa, pues, también, aquí estoy. Claro, eso, que te contacten si tienen alguna duda, o. Claro que sí. O algo más, ¿no?, que te quieran pedir algún tip, o, o sea, formar parte de tu equipo. Ah, claro que sí, con mucho gusto, son bien recibidos. Sí, claro, este, con respecto a tu tesis, este, obtuviste, no sé, algún nuevo registro para Puerto Chiapas, o nuevas especies. Sí, tuve un, un nuevo registro, justamente, este, Becky también había hecho un estudio ahí en, en Puerto Chiapas, este, este, y había encontrado, digamos, de las especies que, que yo encontré, este, pues, ella también las había encontrado, con la excepción de, de una. Una yo no encontré de las que encontré ella, la, este, Ophiota Sabinji, que encontró ella, este, pero, pues, yo encontré otra, otra especie, que es Ophiota Mirabilis, que también, este, fue un, un nuevo registro, ¿no?, para, para, para el, este, para Puerto Chiapas, para el Estado también, ¿no? Entonces, ahí, no sé, fue, fue, este, algo también muy, muy gratificante, ¿no?, el poder contribuir con esta, en esta parte, ¿no? Por supuesto, definitivamente, es, que hayas ahí, tú, colectado ese nuevo registro. Muy emocionante. Bueno, pues, Ivonne, agradezco mucho el que hayas estado, esta tarde con todos nosotros, el que nos hayas contado tu experiencia al, al trabajar con Ophiuros, tu experiencia con el apnea, cómo fue esta combinación de estas dos disciplinas, la cual sacaste, ha sacado a la perfección. Muchísimas gracias. Algo con, que te quieras despedir. No, pues, primero que nada, pues, agradezco la, la invitación, este, la verdad me, me parece también, este, pues, muy, muy bonito que, que se hagan este tipo de, de charlas ahorita, este, para dar a conocer, la, este, bueno, ahorita a los, a los equinodermos, que también es, es, es un mundo muy fascinante, ¿no?, de todos, todos, este, pues, cada una de estas especies que, que se encuentran en mis cuidad. Y, el poder hacer estas, estas charlas, ¿no?, el poder platicar, este, un poquito de, de las experiencias de, de vida, ¿no?, que, que hemos tenido, en particular, el poder expresar un poquito de, la conjunción de, este, pues, de los Ophiuros y el, el deporte que también me fascina. Este, este, muchas gracias, y, pues, también, saludos a todos los que, los que se conectaron, los que están por aquí, este, viendo y, pues, dejando también sus, sus mensajitos, ¿no? Este, saludos a Becky, gracias por todo también, Becky. Este, por ahí anda. Sí, por ahí anda. Este, y, pues, a, a todos en general, ¿no? Este, saludos y gracias. Claro que sí. Así que me sirvo. Muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde. Eh, ya saben, nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado. Gracias. Gracias, Diego. Con gusto. Igualmente. Chao. Chao.